Trabajando y mejorando. ¿Qué te dice el profesor Mariano Soso? ¿Qué falta por corregir para seguir mejorando y que obviamente sigas en esa línea de titular? Que tengo que agarrar las marcas, mirar más al jugador que a la pelota. Obvio que la pelota es importante también, pero tengo que estar atento de los dos y eso tengo que corregir. La pasada ya tuviste oportunidad de jugar Libertadores, se abre nuevamente esta opción para seguir siendo titular también ellos. Sí, sí, gracias a Dios. Se están dando las cosas y se están dando las oportunidades y hay que aprovechar que sea de Dios o que sea la decisión del profe, Dios jugar, no. Oye, ¿ahí es Gorman o es Yorman? Yorman, se escribe con G, pero se pronuncia Yorman como que con Y. Oye, ayer lo vimos con mucha más confianza, metiéndose incluso, tratando incluso de buscar la media distancia. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias a Dios se están dando las cosas, como digo. Hay que seguir trabajando. Estos tres puntos llenan de mucha confianza, de mucha fe al equipo. Sí, llena de mucha fe, confianza y motivación por el partido que se viene. Difícil, complicado ese partido contra la... Todos los partidos son complicados y son muy diferentes y hay que saberlo llevar. Oye, es cierto. Gracias.